El hecho de encontrar soporte a los anteriores máximos previos es un movimiento cotidiano en los mercados. Es cierto que en las últimas semanas hemos asistido a un duro correctivo los títulos de UHL, pero con todo y con eso podemos decir que por el momento estas caídas encajan dentro de lo esperado y más teniendo en cuenta que en los últimos meses el título se ha revalorizado un 180% de los mínimos del pasado verano. Además, estos mínimos y máximos crecientes siguen ahí, intactos. Podemos decir que las últimas caídas han encontrado frenos en el soporte ante resistencia que le confiere el último máximo decreciente, los máximos de octubre y enero en los 3,85-4 euros. Por arriba, por el lado de las resistencias tenemos los máximos anuales en los 4,88 y por encima los 6,625 euros.